Cuando parece que todo está perdido en la relación entre Sonia y David, éste decide jugar una última carta. Una escapada romántica para pasar la noche en el desierto. La verdad que no me esperaba esta sorpresa. Lo has preparado todo muy bien. Sé que es tarde para todo esto, pero... Bueno, esa era mi intención. Una vez allí, sus expectativas románticas se convierten en un agobiente viaje, sin posibilidad de auxilio. Donde detrás de cada sombra, se deslumbran mis ojos. En cada paso, la sensación de que puedes ser el último. Lo siento, no quiero cortaros el rollo. No te preocupes. ¿Quién eres? Mi amor Raúl. Una película de Luis Endera protagonizada por Fran Martínez y Marian Torres. ¡Pero oye, para allá! ¡Coño! Mira, para que te quedes tranquila, no solo ha sido culpa tuya, ¿vale? También ha sido culpa suya. Con la aparición estelar de Carlos Nóbrega. ¿Qué tal al consuelo de que se nubla? O si llueve, o si pasó hambre, vosotros también estaréis jodidos.